¿Usted no trajo nada? ¿Usted sabe si yo no traje? Baje el adiós y traiga Ah, no voy a buscarlo Ah, prende a Daddy, le dijeron ¿Quién le dijo a prende a Daddy? Ah, no, yo lo fui Ah, usted, está bien, claro Muy agradecido Pero fue una dama No fui yo Muy bien, Elías Vino Elías con la bolsa Y trajo la regla Daddy, cumplí Daddy vino Trae la camioneta acá Como hizo el ruso Pará acá con la camioneta Y bajá con los regalos Muy bien, Elías Elías fue el chico Seguro que lo conseguí Fui un superhéroe Cumplé varios paquetes de miedo Y estoy cargado con mucha presión No descanso bien Me ata el temor